lente regional noticias y opinión un saludo especial para los más de 28 mil seguidores del ente regional hace tan sólo unas semanas hemos iniciado el calendario ferial más importante del departamento del caquetá en el municipio del san jose de fragua y el fin de semana anterior en el municipio de la montañita donde encontramos la participación de diferentes ejemplares bovinos de diferentes razas que son llevados para exposición y que desde luego contribuyen al mejoramiento genético de las razas y de los ganados que tenemos en el departamento del caquetá esos elementos son importantes porque son la posibilidad que tienen nuestros ganaderos nuestros pequeños ganaderos de ir a buscar el mejoramiento genético de sus predios el mejoramiento genético de sus ganaderías y con ello pues desde luego mejorar la producción de sus actos dentro de los diferentes programas que vienen liderándose que vienen liderándose en el departamento del caquetá buscando tener unas ganaderías mucho más intensivas y mucho menos extensivas para que sean amigables con el medio ambiente y con ello lograr establecer una un mecanismo que permita una producción que genere unos ingresos mayores para los ganaderos del departamento del caquetá vemos también que el incremento de la producción ganadera en el presente año ha sido significativo y vemos como a la compañía de ferias y materias del caquetá siguen llegando todas las semanas más y más ganados provenientes de los diferentes municipios del departamento del caquetá para comercialización observamos también una ganancia en pesos en las estadísticas que tenemos y con esto pues buscamos que se siga mejorando invitar a todos los ganaderos a participar de los eventos feriales para que mejoren sus genéticas en los diferentes predios sabe usted de dónde proviene la carne que consume cofema compañía de ferias y mataderos del caquetá la invita a consumir legal compren expendios autorizados recuerde el consumo de carne clandestina genera riesgo a su salud y a la de su familia campaña de cofema s a yo soy legal utilizo la planta de sacrificio en cofema